rusia intentó aterrorizar a toda la población de ucrania acaba de disparar una cantidad sin precedente de misiles crucero toda ucrania estuvo bajo otro ataque con drones y misiles rusos hubo explosiones en varias ciudades y rusia disparó luego una ola adicional esto duró casi cinco horas los misiles fueron lanzados desde el mar negro sobre el espacio aéreo de moldavia y hacia ciudades en el oeste de ucrania muy cerca de la frontera con polonia aún no se ha dicho pero se cree que volaron si por encima de moldavia y que quizás pudieron nuevamente haber caído algún tipo de misiles cerca de polonia eso fue en esta mañana que se ha dado todas las noticias eso fue en la hora madrugada 5 de la mañana hora de kif y se dice que es un ataque de represalia supuestamente se ha comentado que el ataque masivo a infraestructura crítica y civil de ucrania verdad esto fue por las represalias en respuesta a las acciones en la región de bryant esto por supuesto es la excusa que tiene vladimir putin para hacer lo mismo que hace siempre solamente disparar de manera cobarde contra estructuras civiles hay varias víctimas en el distrito de golesefki se golpeó una instalación de infraestructura otras personas estuvieron heridas se fue parcialmente en la luz en la capital y ellos están haciendo los rusos todo lo posible para uno privarlo de luz 2 aterrorizar a los civiles y así es que estarían diciéndolo ahora viene otra represalia de parte de ucrania ahora es lo que viene que esta vez pudo solamente derribar 34 de los 81 misiles lanzados por rusia sabemos que ya llegaron los otros sistemas patrios verdad antiaéreos y creímos que quizás la represalia esta era por los misiles patrios porque putin dijo que los iba a destruir una vez que llegaran pero hay informe de que muchos misiles aterrizaron muy cerca de los polacos de la frontera eso no está verificado pero algunos realmente aterrizaron dentro de polonia y la escala podría estar comenzando algo debe haber desencadenado esta respuesta de rusia no solamente esto de brian podría ser también lo de los patrios pero como sabemos que ellos dijeron que iban a destruir los patrios y a todas las unidades que lo componen ya no importa de qué países sean de la otan o de los eeuu pero quizás en la frustración de vladimir putin no han querido básicamente tomar represalia con los eeuu ni con un equipo de la otan en realidad es un equipo de los eeuu bajo la otan verdad estos patrios pero no han querido hacer eso o sea ellos prefieren cogerlos siempre contra los civiles esa es la venganza de vladimir putin hubo explosiones en diferentes lugares karif estuvo bajo ataque de misiles del sistema s 300 también hubo impacto en la infraestructura energética de odessa y karif cortes de energía en ambas ciudades el karif recuperó el alumbrado público en kif también fueron 15 ataques en la ciudad y la región anteriormente hubo un golpe a un edificio residencial privado y se verifica todavía la información sobre la cantidad de víctimas y la escala de destrucción pero todo se quedó en silencio luego no hubo informe de nuevo lanzamiento de misiles y de y de la nada otra alarma aérea suena y las personas que estaban durmiendo se despiertan nuevamente asustadas por lo que está sucediendo es que misiles ingresaron al espacio aéreo de ucrania desde el noroeste y se cree que serían misiles s 300 calip y también kh 101 es esa nave lanzó misiles de crucero y esto lo tenían más o menos esperando más o menos lo tenían esperando él lo habían dicho que en dos días iban a hacerlo bueno lo hicieron con un día antes y este ataque masivo a ucrania es la represalia por el incidente la semana pasada en bryans así que bueno fueron 81 misiles de crucero 6 misiles hipersónicos kinja en al menos 10 regiones de ucrania y ucrania lo que está diciendo pues es que eso es casi por gusto porque no es nada nuevo que no hayan podido resistir ya los ucranianos ellos creen que van a poder asustar a los ucranianos aterrorizarlos pero se ha dicho que no no pueden entender de ninguna manera que después de lo que ya hemos pasado esto no puede quebrarnos y continuamos avanzando con confianza hacia el objetivo de limpiar la tierra ucraniana de todos los rusos así lo dijo el jefe de la oficina presidencial por supuesto que esta ofensiva tuvo que ver con 81 misiles ya dijimos que 6 son hipersónicos y las explosiones se escucharon en din hiper también se informó sobre un trabajo de la defensa aérea en la región de somis bueno hubo explosiones en todos lados que es lo que va a hacer ahora entonces vladimir putin que quiere hacer con eso decir solamente que eso era por lo que hicieron en bryans bueno y no habían dicho que lo de bryans lo habían mandado a hacer los estados unidos entonces por qué no se meten con los estados unidos por qué no hacen eso claro rusia no quiere meterse con estados unidos y no es que estados unidos no quiera meterse con rusia tampoco ellos siguen diciendo que van a seguir apoyando en todo a a ucrania por supuesto y que donde se metan con un país de la otan eso va a ser el fin de rusia porque van a defender cada centímetro hay que ver si tocaron o no en este ataque porque fue desde el mar negro y para poder atacar ese lugar tienen que pasar por arriba de moldavia un poco cerca de polonia en el momento que quieren bombardear live que está muy cerca de polonia así que por ahora los sistemas de defensa aérea patrio va a comenzar a operar en ucrania muy pronto muy pronto y estos sistemas de defensa aéreo patrio ya están en ucrania y que eso ha sido gracias a los esfuerzos realizados por polonia las baterías ahora de patrio y los primeros tanques leopard entre otras cosas ya han llegado a ucrania bueno eso lo van a tener que ir adaptando rápidamente porque se les fue muchos algunos drones y muchos misiles porque recordemos que ellos tienen una especie de cúpula de hierro pero todavía no cubre todo el país cubre casi todo kif por eso es que vemos que el 80% de los misiles pueden ser derribados pero cuando ya atacan en varias regiones de ucrania con decenas de miles y drones entonces esto por supuesto que merece una atención más individualizada en cada territorio pero el sistema de aéreo de ucrania logró derribar 34 misiles de crucero y 4 de los drones lanzados modelo Shei de irán y ya hay evidencia de que irán si está ayudando y ayudó a rusia y esto le va a caer con muchas sanciones porque mintieron diciendo que no habían enviado nada y ya hay pruebas de eso así que eso fue 5 de la mañana hora local en Kiev informes de destrucción en toda Ucrania incluyendo el puerto de Odessa en el Mar Negro y la segunda ciudad más grande de Ucrania Kariv cortaron el suministro en varias áreas y parece que Vladimir Putin siente una impotencia porque solamente puede hacer estas cosas y si lo hace en Kiev ya sabe que le van a derribar por lo menos el 80% o el 90% y puede llegar a un 99% ahora con el sistema patrio porque ya tienen los NASAM tienen los patrio los Iris T y esto tiene que ser utilizado lo más pronto posible y puesto en donde se debe poner se espera entonces una represalia para atrás de parte de Ucrania y se cree que puede ser uno de estos drones nuevos sofisticados que han sido utilizados con éxito que podría ir a las profundidades de Moscú díganme usted que opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal y y este se no 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 no